Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un review completo de mi primer pedido a Thrive Market, una página de internet que vende diferentes productos especializados que estoy usando por primera vez. Si es tu primera vez viéndome, bienvenido, gracias por estar acá y a todos los que ya hacen parte de esta gran, gran, gran familia Keto Low Carb o simplemente personas interesadas en comer mejor y más saludable todos los días, pues bueno, gracias por estar acá en este video. Primero que todo, ¿qué es Thrive Market? Entonces es una página de internet que vende productos gourmet, saludables, especiales o para la dieta Keto o Paleo o Vegano, orgánicos, en general productos de muy muy buena calidad que uno encontraría en supermercados especializados tipo Whole Foods. ¿Cuál fue mi experiencia y por qué llegué a esta página? Yo creo que la primera vez que oí hablar de esto fue tal vez hace año y medio, dos años, viendo videos de YouTube, igual que ustedes están haciendo en este momento, digamos que de personas que sigo y admiro mucho, seguramente saben quién es Thomas de Lauer, seguramente saben quién es Bobby Parrish de Flav City. Entonces son personas, ellos dos específicamente siguen dietas Keto y Paleo, tienen muchísima información y en videos una y otra y otra vez como que veía como este video es patrocinado por Thrive Market o esto lo compro en Thrive Market. Disclaimer inicial, muy importante, este video no es patrocinado por Thrive Market, ya quisiera yo y seguramente en un futuro sería chévere tener una alianza con ellos. Todo esto que ven acá fue pagado por mí, entonces también traído por mí desde Estados Unidos y esa es la experiencia que les voy a contar. No hay ningún tipo de patrocinio, sí les tengo un descuento si se quieren suscribir, pero de eso hablamos después. Entonces comencé a ver que Thrive Market, que esto y que lo otro y yo bueno, les confieso que en ese momento yo vivo en Bogotá, Colombia, para los que no me conocen, yo en ese momento todo lo que traía de otros países, de Estados Unidos, de México, era cuando tenía la oportunidad de viajar o varios familiares, varios, yo diría que, bueno, somos cuatro hermanos, tres de mis hermanos viven en Estados Unidos, entonces siempre que alguno venía a Colombia, algún tío, Carmen viajando por trabajo o yo misma, traíamos comida. O sea, ustedes ven una maleta mía después de un viaje y no es como cartera, zapatos, no, es como salsas picantes de México, chocolate, etcétera, etcétera, todo digamos que amigable para mi estilo de vida keto, mi estilo de vida bajo en carbohidratos. Entonces, pues como que vi esta página, me llamó la atención, pero yo nunca he sido como de comprar comida por internet, les confieso, hasta que llegó nuestro amigo el COVID, que nos tiene a todos en la casa, de hecho acá en Bogotá, ya vamos para 130 días, más de cuatro meses en cuarentena estricta, básicamente con algunas excepciones, pero sin salir de la casa. Entonces, cuando comenzó la cuarentena, volví a pensar en Thrive Market. ¿Por qué? Porque se me habían acabado varias cosas que yo normalmente traía de viajes y sabía que no había posibilidad alguna de viajar, o sea, todavía ni siquiera han abierto las fronteras acá en Colombia, ni idea cuándo me vuelva a montar en un avión. Entonces, comencé a explorar esa posibilidad. ¿Qué pasó? Y qué fue lo primero que vi al ingresar a la página. Me quería como me entraron los productos. Teen, para seguir adelante, compra la membresía. Y yo, les confieso, en ese momento, esto fue hace como tres meses, o cuatro casi que al principio de la cuarentena, dije, ni loca, ni loca. O sea, ¿yo por qué voy a pagar así sea uno, cinco o diez dólares por suscribirme a una tienda que ya le estoy gastando plata, cierto? Este fue mi proceso de pensamiento original. Ahí cerré la página y dije, bueno, chao. Siguieron pasando los meses. Me salieron, esto fue literal lo que pasó, un par de propagandas en YouTube de esto. Y yo como, ay, los dioses de Google que nos leen la mente y saben todo lo que nos gustan, otra vez me hicieron entrar a esta página. Y me puse a analizar como, bueno, dicen que uno ahorra mucha, mucha plata, comparado a, digamos, que si tú lo comprarás en Whole Foods. Dicen que es una mezcla, y hoy en día que ya ahí se me ha pedido, estoy de acuerdo, es una mezcla entre Costco, Whole Foods y Amazon, con precios muy, muy buenos. Entonces me metí y dije, bueno, veamos a ver cuánto es que cuesta esto. La membresía anual, que fue la que yo escogí, cuesta 59.99. Es decir, 60 dólares termina saliendo a 5 dólares el mes. Y también tienes la opción de pagar mes a mes, que cuesta 10 dólares el mes. Lo pensé y dije, como bueno, puedo pagar un mes 10 dólares viendo los productos que hay. Sé que por lo menos voy a pedir un par de veces, porque no quiero pedir en un pedido todo. Entonces, bueno, pagué los 60 dólares por 12 meses, entonces salía 5 dólares el mes, menos que Netflix, y me metí ya a hacer mi primer pedido. Oigan, la variedad que hay, yo me contuve, como que me puse un límite en mi mente. Dije, no te vas a gastar más de esta cantidad de plata que tengo los precios de todo. Y fui a hacer mi primer pedido. También quería saber que llegara bien antes de pedir un montón de cosas. Y tenía que saber cuánto me iba a costar traer todo eso a Colombia. ¿Cierto? Porque toca, pues, independiente que tan bueno sea el casillero que tú uses, las cosas se pesan. Entonces, no podía traer tampoco 50 kilos en producto. Entonces, bueno, espero que hasta ahí sea claro. Thrive, igual que ustedes, probablemente la primera vez que les mostré y estoy haciendo mi pedido. Se metieron, pusieron su mail, vieron que tocaba pagar y dijeron, suerte, esto es para mí, 5 dólares al mes. Están locos. Ya pasé por ese proceso y decidí comprar. Entonces, esto fue lo que me llegó. En cuanto a tiempos de entrega, mi casillero que yo uso, la empresa se llama SM Cargo Express. No tengo nada que ver con ellos, no tengo código de descuento, pero sí los uso. Acá les dejo el nombre, SM Cargo Express. Eso es en Colombia. Si están en otro país, busquen un casillero. Y si están en Estados Unidos, pues, es excelente. Se ahorran todo, todo este proceso porque el envío por compras mayores a 49 dólares en todo Estados Unidos es gratis. Mi pedido, una vez lo hice, se demoró, leía, qué pena, ese es mi gatito que estaba dañando un sofá. Una vez lo hice, se demoró tres días en llegar a Miami, que es donde está mi dirección postal en Estados Unidos. Listo. Entonces, qué hora era tan grande, pero estos videos yo los hago así, extensos y explicando porque a mí me hubiera gustado ver un video de estos para tomar la decisión si vale la pena pedir de estas cosas. El otro disclaimer que les voy a hacer es, todo esto que les estoy mostrando, no tienen que comprar nada de esto. Nada. Nada. De verdad. Yo cada vez que les muestro un producto y se los recomiendo es porque yo lo consumo. En general, si estamos siguiendo un estilo de vida bajo en carbohidratos, si tú estás siguiendo una dieta keto o un estilo de vida cetogénico, no hay productos obligatorios. Nada es obligatorio. Nada. Te lo prometo. Simplemente tú podrías vivir tu vida al pleno y a lo máximo comiendo comida natural que viene de la tierra, que viene del campo, que viene de tu zona, que es económico, que es fácil de conseguir. Si hay limitantes a veces, si tu dieta no va a tener como una variedad espectacular según donde vivas, porque por ejemplo acá en Colombia uno consigue de todo en cuanto a productos frescos, en cuanto a verduras, en cuanto a carne, en cuanto a mantequilla. Entonces, nada de estos que te estoy mostrando es como, no, ya vi que Manuela compró una mayonesa de aceite de coco. Yo, ¿dónde voy a conseguir esto en Argentina? Ya, no puedo hacer la dieta keto. Para nada. Estos son cosas que yo quiero probar, que tuve la oportunidad de comprar, que son súper, súper amigables para mi estilo de vida keto. Y al tener la posibilidad de comprarlo, lo hice y me encanta mostrarles a ustedes diferentes cosas. Entonces, eso es lo primero. Nada de lo que te estoy mostrando es obligatorio. Para nada. Por ejemplo, mi comida favorita del mundo o de las favoritas, aguacate. Yo lo amo y lo como todos los días y siempre que les muestro mis vlogs diarios, yo como aguacate casi todos los días. ¿Qué pasa si a ti te parece imposible conseguir aguacate o simplemente no te gusta? No pasa nada. No tienes que comer aguacate. ¿Qué pasa si eres vegetaliano y no comes carne? Igual. O sea, lo que yo como es lo que yo como. Y ese disclaimer. Bueno, dejemos de hacer disclaimers o no vamos a lograr nada. Entonces, acá en mi celular tengo el recibo de todo lo que compré. Fueron 21 ítems en total. Y les voy a decir de una vez el total. Después vamos a ir precio por precio, cosa por cosa. El total de todo esto fueron 82 dólares. ¿Listo? Entonces voy a comenzar de arriba a abajo en esta lista. Y lo primero que compré fueron tres tipos de shirataki noodles o fideos shirataki. Estos fideos shirataki compré. Dos paquetes venían así. Dos paquetes de fideos estilo cabello de ángel muy delgados. Dos paquetes de macarrones, entonces pasta corta y dos fideos estilo fettuccine. Seguramente también han visto esta marca Miracle Noodles y así también se les conoce. Entonces esto lo que es la pasta shirataki es conocida en una cocina asiática hace más de dos mil años. Es muy muy alta en fibra y viene del konjac. ¿Sí? Entonces es básicamente fibra. Por eso llaman esto digamos que los noodles o pasta milagrosa porque virtualmente según la marca tiene por porción entre 10 y 0 calorías. Entonces esto lo usan mucho también como los físico culturistas cuando están cortando tienen y están comiendo muy pocas calorías al día. Esto es básicamente 0, 0 calorías alto. En fibra entonces el cuerpo básicamente pasa derecho no asimila a nada y lo que sí absorbe estos noodles es la salsa y los sabores con lo que la la acompaña. Acá en Colombia ya los conseguí una vez en un mercado asiático pero en vez de serlos transparentes hay unos que son como cafecitos oscuritos. Tienen un sabor súper fuerte y toca lavarlos muy muy bien. Funcionaron igual. No los consigo fácilmente entonces por eso quise pedir varios de estos porque yo amo recetas como el ramen, como el pad thai. Hay recetas de eso en mi canal y este sustituto se me hace espectacular porque por más rico que el zucchini sea ¿Sí? No es lo mismo. Es muy muy rico pero no es lo mismo. Esto sí se parece más. Entonces dos paquetes de esto o sea estos dos costaron 1.99 ¿Sí? Entonces por estas tres cosas fueron menos de 6 dólares. Por un paquete de acá en Colombia creo que me costó más más que eso. Entonces pues vamos bien en los ahorros. Lo siguiente que compré acá está. Ah, fue azúcar en polvo, azúcar pulverizada de la marca Swerve. Como saben yo acá finalmente logré conseguir en Colombia monk fruit y eritrito y es lo que uso. Pero quería probar esta Confectioners en polvo. Quiere decirla que es como un polvito blanco totalmente. Esta yo no les muestro recetas con esto. Uno porque nunca la he tenido. Dos creo que no es 100% necesaria pero seguramente como muchos saben estoy en el proceso de producción de mi segundo libro que va a ser 100 recetas de panes y postres. Todos sin gluten, todos sin azúcar, todos amigables para estilo de vida keto y low carb. Entonces quería en polvo para hacer un par de recetas de unos frostings específicamente y adicionalmente para decorar que es espectacular. Esta costó entonces 7 dólares 99. La bolsa de 340 gramos, 12 onzas. Y lo otro de Swerve que compré. Que de verdad fue como, hay cosas como que yo quiero probar saben. Cero necesario. Yo podría vivir a punta de monk fruit y el eritrito y todo y está bien. Pero hay recetas que he visto que me gustaría desarrollar y chevere de explorar en otras partes del mundo que ingredientes hay. Bueno, ya sé que puedo traer esto a Colombia sin necesidad de viajar y tal vez el día que vuelvan a abrir los aeropuertos lo pido a una dirección en Estados Unidos y me lo traigo a Colombia en mi maleta, cierto. Entonces esta es Swerve de azúcar morena. Vamos a ver, este cuánto costó. Igual, 7.99. Entonces vean, seguramente los que viven en Estados Unidos dirán, claro, esto lo venden en Walmart, esto lo venden en Target. Cuéntenme a cómo lo consiguen ustedes en la página y en la aplicación de Trabik. De hecho, uno puede comparar precios y es realmente más económico, entonces súper chévere. Bueno, seguimos de los que compré varios. Ya metí una hoja en la nevera porque lo abrí esta mañana. Son estos nut pots, entonces son creamers como crema para el café. Estos son de origen vegetal, entonces súper chévere, sobre todo si eres totalmente intolerante a los lácteos. Pedí dos packs. Cada pareja costó 3 dólares, exacto, que está bastante bien. Yo lo más parecido que he conseguido acá en Colombia, es una cajita, es un poco más pequeña que esta, de las proteínas de Cuesta. Y cada una cuesta más de 3 dólares. Sí, cada una cuesta así como 3 dólares y pico. Entonces acá por dos, pues 3 dólares y los ingredientes de verdad son súper súper limpios. He pedí de caramelo y de French Vanilla. Por cada cucharada son 10 calorías, 1 gramo de grasa y ya. Básicamente, ingredientes principales, agua, crema de coco, almendras, sabores naturales. Sabores naturales, es desafortunado pero están en casi todo. Es algo que está poco regulado, ni siquiera hay una regulación por parte del gobierno estadounidense para diferenciar bien qué es los sabores naturales. Pero bueno, pues no es el fin del mundo, en mi opinión personal. Entonces, 3 dólares cada parte de estos. Se me hace muy, muy buen precio. Lo siguiente, de lo que me antojé una vez más, todo esto son antojos. De pronto tú eres antojado como yo. O cada vez, digamos que mientras que esté en tu posibilidad, te gusta comprar cosas de mejor calidad para tu cuerpo. Lo que hablamos, keto limpio versus keto sucio en estas semanas. No todos tenemos la posibilidad de encontrar todo orgánico, todo de libre pastoreo, todo sin químico, pero de pronto algunos poco a poco sí lo podemos hacer. Entonces, chévere esto. Esto se me hizo una locura. Ellos tienen marca propia, Thrive Market como Whole Foods. Tiene su marca propia también, 3.65 creo que es que se llama. Entonces, claramente al tener marca propia, pues no hay que pagar el intermediario. Pueden vender las cosas más económicas. Entonces, esto es ghee en spray y es mezclado con aceite de coco. El ghee viene de leche de vacas, grass fed y esto es libre de lactosa, como todo el ghee. Ingredientes, ghee orgánico, aceite de coco orgánico y lo que le echan a esto en las latas a veces un poquito. Si ustedes odian las cosas en spray, no me odian a mí, simplemente no compren esto y ya. Salsa de tomate de Primal Kitchen. Primal Kitchen es una marca muy conocida, digamos que en el mundo saludable, paleo, keto, low carb en Estados Unidos. Whole 30. Entonces, buenísimo. Salsa de tomate sin azúcar por cada cucharada, solo hay 2 gramos de carbohidrato que está súper bien. Yo no uso mucho salsa de tomate, pero chévere poder usarla. ¿Para qué uso la salsa de tomate sin azúcar básicamente? Para hacer salsa barbecue. Entonces, súper chévere esa opción. Ah, no, les dije el precio de las últimas 2 cosas. Bla, bla, bla. Entonces, el ghee costó 5 dólares con 40 y la salsa de tomate 3.50. Seguimos entonces. con esta botella de 10 onzas de coconut aminos. Los coconut aminos, lo que son, es un sustituto libre de gluten sobre la salsa soya. La salsa soya, lo crean o no, pues bueno, aunque si es inflamatoria, es relativamente baja en carbohidratos. Pero la salsa soya casi siempre tiene gluten. ¿Sí? Entonces, si tú eres totalmente intolerante al gluten, no hay forma de que tú puedas comer salsa soya y no tener consecuencias negativas. Los coconut aminos son poco inflamatorios. La calidad es excelente, pero ¿qué? Si tienen más carbohidratos. Entonces, de hecho, por una cucharada, son 6 gramos de carbohidratos. Entonces, es algo que yo usaría como con extrema, extrema caución, más como para una vinagreta y que sé que yo me voy a estar comiendo como una cuarta parte de eso o algo así. Pero para las personas que tienen alergias muy, muy fuertes al gluten y a la soya, pues esto es libre de soya, espectacular. Y siempre he oído de eso y siempre se los he mencionado como una alternativa no inflamatoria libre de gluten, entonces quería probarlo. Esta costó 5,79. Otra cosa súper chévere que vi, ni siquiera sabía que se podía hacer esto, pues me imagino que sí, pero es también de marca Thrive Market y es mayonesa hecha con aceite de cojo orgánico. También los huevos, digamos que son de libre pastoreo, según esto, todo es non-GMO, es paleo, no tiene ni soya ni canola. Ya hemos hablado como los problemas, sobre todo acá en Latinoamérica, de poder encontrar mayonesas que no estén hechas con un aceite vegetal. Yo la que compro y es también algo costosa, es de Chosen Foods, de aceite de aguacate, está hecha, la consigo en Prysmart en Bogotá. Y el tarro cuesta como 40 mil, como 11, 12 dólares. Entonces esta, que pues es más pequeña, son 12 onzas, costó 6,89. Nada de esto lo he probado, entonces no les puedo decir de él ni nada, pero bueno. Seguimos. Ah, ok, esto. Hemp Heart, semillas de hemp. Siempre, siempre, siempre he visto recetas con esto, es como la avena del mundo keto o low carb. Esto viene, es muy, muy, muy curioso, ahora que les diga esto no piensen, o sea, no lo dejen de comprar. Pero esto viene de la misma mata del cannabis, pero de la parte no psicoactiva, llamémoslo. Entonces son semillas que son excelentes, excelente fuente de minerales, excelente fuente de fibra, incluso tienen proteína. Entonces veamos, 3 cucharadas o 30 gramos de estos hemp seeds, tienen 15 gramos de grasa, wow, 0 gramos de carbohidratos netos, porque tienen uno en total, uno de fibra, wow, 10 gramos de proteína, y ya. Ingredientes de esto, hemp seeds, y ya. He dicho y ya 10 veces. Pero bueno, lo quería probar de verdad en Colombia, no lo vi nunca en ninguna parte, entonces muy, muy chévere para hacer recetas con esto y les contaré a lo que tal. En español creo que la palabra es como, voy a decir lo que recuerdo que decía, van a decir como Manuela, eso no es, como cañamo, 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 tal vez lo escribí acá, porque si estaba buscando esta mañana, bueno, tal vez no lo escribí en mis notas. Pero hemp, H-E-M-P, hemp. Y esta bolsa costó 9 dólares con 29, es totalmente libre de gluten, certificada paleo, y es una libra exacta, entonces 454 gramos. Gracias si siguen acá en el video, pero me gusta el detalle para los que de verdad quieren saber como, que hay en todo esto que compré. Esto por 6.79, otra mayonesa tipo aioli, entonces mayonesa de ajo. Esta también es marca Primal Kitchen y está hecho con aceite de aguacate. Buenísimo. Las otras tres cositas fueron este syrup sin azúcar, es vegano, solo tiene un gramo de carbohidrato por porción, de syrup de vainilla. Entonces un poco como los que nos gusta ir a Starbucks y pedimos syrup sin azúcar, algo así, pero este es de mejor calidad. Marca Lacanto, sé que en muchos países consiguen Lacanto y tienen excelentes endulzantes, cero calorías. Entonces bueno, este de hecho lo hacen con monk fruit. Entonces es muy chévere por ese lado. Lo probaré y les contaré qué tal. Lo otro que probé fue esta marca Simply Organic, seguramente en muchos países la han visto en supermercados. Es una especie de, es una compañía de especies y extractos. Este es extracto de almendras para recetas. Las últimas dos cosas, ya les digo. Este syrup costó 7.99, el extracto de almendras 4.99, que para ser de almendras reales está a súper buen precio. Y lo otro que compré fue este bio líquida con sabor a crema de vainilla. Este costó 9.49, son dos onzas y parece súper poquito, pero cada vez que uno usa esto es de una gota. O sea, esto de 10 dólares les debería durar un año, a menos que ustedes estén como usando chorros y chorros y chorros. Entonces bueno, este es el review. La verdad, estoy súper feliz de tener esto acá. Lo que les decía, nada de esto es obligatorio. Todo esto son cosas que yo quiero probar. Y probablemente ustedes tengan cosas que también quieren probar. ¿Qué es Chévere de Thrive Market? No solo la cantidad de productos y los precios, sino también tienen productos para un montón de estilos de vida. Entonces, paleo, veganos, incluso de productos de limpieza como orgánicos y buenos para el medio ambiente. De todo lo que les decía, si lo quieren probar, abajo les voy a dejar el link. No estoy afiliado con ellos, pero si usan ese link para inscribirse y pagan su membresía cuando hagan su primer pedido, les van a descontar 25 dólares. Que se me hace un montón, ¿no? O sea, 25 dólares es un montón. Y si usan ese link, claramente como cada vez que yo les pongo un link, a mí me llega un pequeño porcentaje. Así funciona, digamos que ser afiliado, como lo que yo les comparto de Perfect Keto. Acá en Colombia, pasar saludable. Siempre he sido muy transparente con esas cosas y les soy muy, muy, muy sincera. Hoy en día que mi vida post-COVID ha cambiado un montón. Así de verdad, sea de a 50 centavos de a un dólar, todo ese apoyo que ustedes me dan para mí, para mi canal, es espectacular. Entonces, si de pronto quieren considerar suscribirse a Thrive Market o ya lo habían pensado, si lo hacen por medio de mi link, los dos ganamos y pues eternamente agradecida con eso. Estoy muy emocionada de comenzar a hacer recetas con todo esto, de verdad, sobre todo con las semillas de hemp. Se me hace lo máximo. Me encantaría saber, de los que están viendo este video, cuál de estos ingredientes les gustaría comprar. Ya se han metido a la página de Thrive Market, qué más tienen. Lo que no pude comprar y que era la razón principal por la que me metí, eran los chips de chocolate sin azúcar de Lily's Chocolate Chips. Pero que llegan derretidos. Entonces, qué embarrada, me va a tocar esperar. Pero bueno, chévere, porque les preocupa la calidad. También, de hecho, venden carne orgánica, un montón de cosas refrigeradas. Que yo sabía que seguro algunas de esas cosas llegaban bien a Miami, pero pues cómo me lo voy a traer hasta Colombia, ¿cierto? Entonces, una vez más, si es tu primera vez viéndome, bienvenido. Gracias por haber visto todo este video completo. Si te interesan los estilos de vida, bajos en carbohidratos, la dieta keto, en general, aprender cosas. Este es el cambio para ti. Suscríbete. Subo dos videos al día, una receta y un blog en donde hablamos de un montón de cosas. Nos acompañamos a los que seguimos acá en cuarentena. Si les gustó el video, denle like. Si ya han comprado por Thrive Market, cuéntenos cómo fue su experiencia. Esta solo ha sido mi experiencia. Me encantaría saber la experiencia de todos ustedes. Y cuéntenme qué otra, digamos, qué empresa me recomiendan, qué otra cosa les gustaría que hiciera review. Siempre, siempre intento leer todos sus comentarios y de verdad, yo no soy la única que los lee. Entonces, si tienen cosas para comentar, háganlo porque somos de verdad una comunidad espectacular, súper activa, que está leyendo esos comentarios. Gracias por ver el video y nos vemos mañana. Chao. Chao.